Antes de ver este video, suscríbete y activa la campanita para no perderte las noticias más importantes de diseño, video y marketing web en el mundo entero. El comercio de Bitcoin llega a su punto más alto en Venezuela en medio del actual colapso económico. Los volúmenes de comercio de Bitcoin, BTC, en Venezuela han alcanzado un nuevo récord histórico en medio de una hiperinflación masiva y una crisis presidencial en curso, según informa el medio de noticias Trustnodes el 6 de febrero. Los volúmenes de operaciones semanales de Bitcoin alcanzaron más de 2.000 BTC, alrededor de USD 6.8 millones, en el exchange pair to pair, P2P, LocalBitcoins durante la semana que finalizó el 2 de febrero. Los volúmenes de comercio registrados en LocalBitcoins son solo una fracción del comercio total estimado de Bitcoin por los venezolanos. Tal como informa Trustnodes, se está llevando a cabo una gran cantidad de transacciones en los exchanges centralizados ubicados en países vecinos, como Colombia y Brasil. En tales casos, el valor total de los volúmenes de comercio de Bitcoin por parte de los venezolanos es difícil de estimar, ya que los intercambios se realizan, a menudo, en las monedas locales de los países vecinos. Los volúmenes de negociación en LocalBitcoins también han experimentado un aumento en Colombia, ya que los dos países en conjunto representan el 85% de los volúmenes de negociación en el exchange P2P en América Latina, tal como lo informó Cointelegrap en español el 5 de febrero. Durante las primeras cinco semanas del 2019, Venezuela tuvo 8.571 transacciones, mientras que Colombia tuvo 1.709 transacciones. Según Trustnodes, el volumen de operaciones en LocalBitcoins en Venezuela se ha multiplicado por cuatro desde el verano del 2018, mientras que la inflación de la moneda fiduciaria local, el bolívar venezolano, ha alcanzado un millón por ciento. Como lo predijo el Fondo Monetario Internacional, FMI, a principios del 2018, la tasa de inflación en Venezuela podría llegar a 10 millones por ciento este año. A pesar de tener las reservas de petróleo más grandes del mundo, la economía venezolana, según informes, se ha reducido en un 47% desde fines del 2013. La situación económica en el país se vio empeorada por las sanciones adoptadas por Estados Unidos en el 2017, dirigidas al régimen del presidente venezolano Nicolás Maduro. El mes pasado, EE. UU anunció sanciones adicionales contra la empresa petrolera estatal del país, PASADPSA. La tensión en el país se ha incrementado por una crisis presidencial en curso desde el mes pasado, cuando la mayoría de la oposición nacional de la Asamblea Nacional declaró inválida la reelección de Maduro en mayo del 2018. Tal como informó Cointelegraph a principios de este mes, Juan Guaidó es actualmente el autoproclamado presidente del país y cuenta con el apoyo de muchos líderes locales e internacionales. El 31 de enero, Venezuela adoptó oficialmente un nuevo proyecto de ley sobre la regulación de criptomonedas que introduce el concepto de criptoactivo soberano, que representa cualquier moneda emitida en Venezuela y autorizada por el gobierno. El proyecto de ley también incluye las licencias requeridas para los negocios de minería y de exchanges de criptomonedas, e introduce multas por actividades sin licencia. Si quieres ganar CETOUSCHIS o adquirir productos de tecnología vía Amazon, visita los links que parecen en la descripción de este video. Suscríbete, activa la campanita y comparte este video, además de dejarnos tus comentarios. Somos, si te vende by ccevende.com ¡Suscríbete, activa la campanita y activa la campanita!